Muy fuerte, el PAMI no tenía la auditoría, ahora el PAMI tiene la auditoría porque también había muchos problemas serios en el tema de medicamentos, que es un problema en muchos países, de hecho en Venezuela ha habido... No, me da envidia sana lo que estoy escuchando porque lamentablemente yo estoy en varias fundaciones en Venezuela, bueno en España que ayudamos a Venezuela por falta de medicina, es terrible. Y lo más terrible es que muchísimas entidades, laboratorios, nosotros como fundaciones, hemos hecho conciertos, hemos hecho mil cosas para llevar medicinas, llegamos a recolectar más de 8 toneladas. Para llevar a Venezuela, que no las pudimos enviar, inclusive aerolíneas importantes nos dijeron, te las llevamos gratis, pues el señor Maduro lamentablemente no permitía y no abría el canal humanitario para nosotros ayudar a toda esa gente. Entonces tuvimos que contar con empresas privadas, con gente privada que poquito a poco se fueron llevando todo eso y a lo largo de más de 8 meses llegaron esas 8 toneladas, pero fue complicadísimo, inclusive cuando llegamos allí a la fundación con que yo trabajo, que se llama una ayuda humanitaria para Venezuela, pues el gobierno, los que están en contra, el SEBIN, otras sociedades, nos metieron unos medicamentos que estaban vencidos, entonces nos quisieron decir que no, que cómo hacemos eso, es falso, porque la gente que colaboró con nosotros, que nos daban el medicamento, nosotros hicimos, pues lo recolectamos todo perfectamente y poníamos exactamente lo que estaba vencido, pues fuera, o sea, ya no sirve. Y fue espectacular, hicimos cosas maravillosas y me da mucha envidia escuchar eso, que está hecho pedazos. Y lo más importante de un país es la seguridad y la salud, y eso está terrible. Y cómo ha influido en el argentino, lo hablábamos recién antes de salir al aire, ¿no? Sí, 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 total. Gracias. Gracias.